Señora Doña Magarena García Palacios, concejal de Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento de Linares... ...señor Don Juan José García Solano, preganero de la Semana Santa 2016... ...señor Don Luis Miguel Moya Conde, inminente pregonero de nuestra Semana Santa 2017... ...señor pregonero de gloria Don Víctor Olmedo... ...junto de vocales de la agrupación, hermanas mayores, cofrades, señoras, señores y amigos todos de Linares... ...sean bienvenidos. Cuando los fríos vientos del invierno dejen paso a las cálidas brisas de la primavera... ...la naturaleza resurgirá transformando nuestro paisaje... ...y las primeras flores de nuestros olivos anunciarán el comienzo de la cuarema... ...tiempo de reflexión, penitencia y de preparación cristiana para la Pascua. Bienaventurados todos los que creemos que el comienzo de la cuarema... ...es una señal inequívoca de que la Semana Santa se acerca... ...y muy pronto, nuestras imágenes recorrerán nuestras calles y plazas... ...y la convertirán en la vía dolorosa linarense. El pueblo ya no acompañará a sus cristos y vírgenes sin más protagonismo... ...que el de dar testimonio de su fe. Este año de gracia de 2017 y en esta noche... ...presentamos nuestro pregonero de la Semana Santa 2017. Nació en Linares. Sus primeros estudios los realizó en el Colegio Público Santana. Académicamente posee el título de auxiliar de clínica y técnico especialista en radiología. Inició los estudios de magisterio en educación primaria. Concejal del Ayuntamiento de Linares desde el año 2000... ...ocupando el cargo del Teniente de Alcalde desde el año 2003 hasta nuestros días. Como cofrade, hermano de la cofradía del Santísimo Cristo de la Esperación... ...y Nuestra Señora de la Esperanza, formando parte de la cuadrilla de horquillera durante 25 años. Hermano de varias cofradías de Linares, entrada en Jerusalén, Santa Cena, estudiantes, rescate... ...prendimiento, columna, nazareno, descendimiento y Virgen de la Cabeza... ...y del grupo parroquial Virgen del Carmen. Actualmente realiza las estaciones de penitencia con la Hermandad de la Borriquilla, nazareno y expiración. Fue pregonero de la cofradía de la expiración en el año 2005. Pregonero de la Hermandad de la Virgen de Linares, Jos Coronada, patrona de Linares, en el año 2008. Y pregonero de Semana Santa en la Casa de Andalucía de Vitoria, en el año 2013. En el año 2015 le fue concedido por el diario Jaén y Obispado... ...el galardón como cofrade del año del arciprestago de Linares. Este es nuestro pregonero, cercano y diáfano, amigo de sus amigos, fraterno y solidario, cristiano por la gracia de Dios. Así es Luis Miguel Moya Conde, el hijo que todos desearíamos ser, el hermano atento, el amigo incondicional. La Agrupación de Hermandad y Cofradía te da las gracias por aceptar ser el pregonero de la Semana Santa de Linares 2017... ...pero además, tus pueblos y tus paisanos tienen mucho que agradecerte. Desde aquí quiero darte personalmente las gracias por la confianza que siempre has depositado en nosotros. El día 7 de abril, la voz de nuestro pregonero se alzará firme a los aires únicos de nuestra tierra. No tengas miedo, pregonero, que Linares te escuchará. Respira hondo, besa la mano hermosa de tu Virgen de la Esperanza... ...y con lágrimas en los ojos, puestos en los de tu Cristo de la Inspiración, háblale a Linares y a su Semana Mayor. No quiero tampoco extenderme mucho, agradecer a todos vosotros que estéis aquí, a la Agrupación y a mi señora Madre... Es para mí un honor y un orgullo, como linarense, cristiano y cofrade, ser el pregonero de la Semana Santa de 2017, de mi querida ciudad de Linares. Me siento feliz no porque mi vida sea perfecta, sino porque aprecio mucho lo que Dios me ha dado... ...y porque valoro a quien tengo a mi lado y agradezco al Señor todos los días por ello. Quiero agradecer a la Agrupación de Cofradías, en especial a su Presidenta y al Pleno de Hermanos Mayores... ...que pensaran en mí y me eligieran para este cometido tan importante. Creo que todo lo que ha dicho Mariproviso en mí es excesivo. Dice el Papa Francisco que el verdadero poder es el servicio. Y yo creo que lo que tenemos que hacer como cristianos, como miembros de las distintas cofradías, es servir a nuestros hermanos, a los que están con nosotros... ...allí donde la sociedad nos ponga, dentro de la directiva de una cofradía, en los grupos parroquiales de las distintas parroquias... ...o como es mi caso, en el servicio público dentro del Ayuntamiento. Creo que Dios nos pone muchas veces en determinados sitios simplemente para que eso, para que podamos ayudar a los que nos rodean. Y yo me siento muy orgulloso de poder hacerlo diariamente y sobre todo del cariño que las distintas cofradías... ...que todas las cofradías de Linares me han demostrado durante todos estos años. Me he sentido muy a gusto y me sigo sintiendo muy a gusto cuando visito las casas de hermandad, cuando voy a los actos y los cultos de las distintas cofradías. Y creo que para mí es un orgullo poder decir que tengo tantísimos hermanos y tantísimos amigos en las distintas cofradías de Linares. Voy a dar gracias a ti, Señor, de todo corazón y voy a contar todas tus maravillas. Esto viene en Salmos, en Salmos 9.1 y yo espero que mi pregón sea eso, que pueda decir las maravillas de ser cristiano y cofradías. Muchísimas gracias a todos y espero contar con vuestra presencia el día 7. Muchísimas gracias, Juanjo, por estar aquí. Viste el año pasado un buen pregón y también es un orgullo ser el que siga como pregonero después de ti. Muchísimas gracias y salud para todos. Se me olvidaba cuando me llamaron aquella noche para decirme, para darme la noticia que iba a ser pregonero. Al principio no daba crédito a lo que me estaba diciendo Mariprovi. Me quedé, es una de las pocas veces de mi vida que me he quedado parado y sin palabras. Y una de las primeras cosas en las que pensé, aparte de darle las gracias a todos los que me habían elegido, pues quién iba a ser la persona que me iba a presentar. Por mi cabeza pasaron tres personas y al final, no por descarte, sino por distintas razones, pues pensé en una persona, la vida te pone, la vida, Dios, te pone muchas veces personas en tu camino, personas que no las conoces desde pequeños, pero que aparecen y se cruzan contigo un buen día. Y a mí hace unos años, pues me crucé con una persona en el ayuntamiento, una concejala, que con muy pocos años que llevamos conociéndonos, somos ya más que de la familia. Ella es Macarena, ella va a ser la que me va a presentar. Y por dos razones, primero porque es una bellísima persona y porque además, pues, cristiana y cofrada. Y yo creo que quién mejor que una persona que se cruzó un buen día conmigo y que hoy día no podría, mi vida no sería lo mismo si no estuviera bien. Así que muchísimas gracias, Macarena. Bueno, la verdad es que es difícil añadir algo después de esta muestra de emoción, ¿no?, que a flor de pie. Bueno, antes que nada, simplemente a todos darles las gracias a la agrupación de cofradías, a toda la hermandad de ahí cofradías, a toda su junta de gobierno y de vocales, a todos los cofrades de Linares. Hoy es un día en el que se entremezclan la alegría por un lado, la tristeza por otro. La tristeza porque efectivamente hoy ponemos el broche al que ha sido un año tremendamente maravilloso e inolvidable. en el plano personal cofrade. He estado rodeado de gente maravillosa. He tenido la oportunidad, gracias a la labor de pregonero, de conocer a gente con una calidad humana impresionante. He vivido momentos muy, muy, muy buenos con todas las hermandades, con todas las cofradías. Eso es lo que luego le va a quedar a Luis en la memoria por siempre, aparte de, como no, su pregón, que estoy seguro de que va a ser maravilloso. Hablábamos de eso, de tristeza, pero qué alegría también. Primero, saber que va a ser Luis el pregonero, porque la verdad es que nos conocemos ya desde hace varios años, en mi caso por el ámbito profesional, un gran cofrade, una persona que, sí, bueno, independientemente de su faceta política, está con la hermandad de la cofradía, le brinda todo su apoyo en todos los ámbitos y, bueno, un cristiano ejemplar, un cofrade hasta la médula. Eso produce una gran satisfacción que él continúe esta saga de pregoneros de la Semana Santa de Linares. También es una satisfacción, es una alegría comprobar que ha empezado esa cuenta atrás, entre comillas, hacia nuestra Semana Mayor. Ya arrancó con la presentación del cartel, continúa con la presentación de nuestro inminente pregonero y simplemente decirle a Luis que lo disfrute, que le ponga el corazón, como seguramente lo va a hacer, que salga al Teatro Cervantes a dar el alma, a dar todo lo que guarde en su interior, a deslumbrarnos con su faceta de orador y, cómo no, a transmitirnos también los valores tan puros que guarda en cuanto a cristianos y a cofrades, que son muchos y muy buenos. Enhorabuena y ojalá que nos deleite con un pregón que seguro va a estar a la altura de lo que se merece Linares. Muchas gracias a todos. Es un honor, es una tarde muy especial para mí y creo que a veces sobran las palabras, aunque yo ahora tenga que formular algunas. Es cierto que estoy representando al Ayuntamiento, cosa que me honra, estoy orgullosísima de ello, de ser la concejera de Cultura y de estar siempre muy cercana en la faceta política a la Semana Santa. Pero es verdad también que yo aquí hoy estoy fundamentalmente como Macarena, como la Macarena cristiana, como decía Luis, como la Macarena cofrade. Yo soy del Nazareno de la Estación Linares Baeza desde que tengo uso de razón, no recuerdo desde cuándo. Me hizo mi madre hermana, yo fui horquillera del Cristo de la Buena Muerte de nuestra cofradía durante 20 años, hasta que ya me dediqué a esta faceta y ya no podía ir a ensayar los viernes y se generaban tensiones y malestares. Ya sabéis, todos los que habéis pertenecido a una cuadrilla cuando no asiste a la ensayo y cuando luego no puede salir, esas cosas que ocurren. Y en fin, creo que soy una persona que siempre he vivido y vivo en la Semana Santa de manera muy especial. A eso se une, pues que hoy presentamos al pregonero y que el pregonero es Luis y que esto no es por devolver, no es por devolver las palabras que él me dirige a mí y sin denverecimiento de nadie, creo que sin duda será un pregonero excelente por mil razones. Por todas las que ya ha dicho Mariprovi, por las que ha argumentado Juanjo y por las que seguramente en mis palabras habrá gente que diga, no es objetiva. Si con eso se hace alusión al cariño que yo le tengo a Luis y lo que él significa para mí, pues seguramente no. Pero creo que hablo cargada de razón y de razones y que lo que digo es cierto. Y que es una magnífica persona, es un confrade estupendo. Yo viví con él esa noche cuando él me llamó, lo que significó para él ser el pregonero de la Semana Santa. Sé que lo está viviendo, como pocas personas lo podrían vivir y sí también que lo va a hacer, como pocas personas podrían hacerlo. Porque él es un confrade de los que da la cabeza y es una persona unida sentimentalmente a la Semana Santa. Y luego decía Mariprovi que la gente… Yo creo que sí, que él… Seguramente otra persona desempeñando en su cargo de responsabilidad hubiera hecho desde eso, desde la responsabilidad, hubiera hecho lo mismo por la Semana Santa, porque la Semana Santa al fin y al cabo es algo fundamental en esta ciudad. Pero desde luego, con el cariño, con la dedicación y con todo el alma que le ha puesto Luis a todo lo que tiene que ver desde la función, desde el Ayuntamiento a la Semana Santa, creo que nadie, 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 que me perdonen todos los demás, hubiera hecho más ni mejor. Esa es una opinión mía, personal, y creo que ciertamente le tenemos que estar todos muy agradecidos. Y bueno, y ya después del llanto de antes, pues nada, decir que yo estoy muy contenta, que es un honor, que me honró aquella noche cuando me llamó, me dijo, ¿qué tienes que hacer el 7 de abril? Y digo, Luis, yo qué sé lo que tengo que… Digo, yo qué sé lo que tengo que hacer el 7 de abril a octubre, ¿no? Y me dijo, yo no sé lo que tengo que hacer el 7 de abril ahora mismo. Digo, moya, me hace unas preguntas más raras, a las 11 de los cuartos de la noche. Es que era esa hora. Es que era así. Y dice, bueno, pues no te pongas nada. Digo, bueno, no me pongo nada, moya, pero de aquí al 7 de abril. Digo, ¿y eso qué viene? Dice, quiere ser mi presentadora, que soy el nuevo pregonero de la Semana Santa. Pegué un chillío, pero no por él, por él. Por él. Por él, no porque me pidiera a mí que lo presentara, sino porque yo sabía bien lo que significaba eso para él. Desde ese día hasta hoy también sé lo que está significando. Entonces, yo, como amiga suya que soy, como persona que lo quiere muchísimo y como persona que lo respeta muchísimo y como tampoco la vida sin ti hubiera sido lo mismo para mí, ya te lo devuelvo, ya la declaración de amor te la devuelvo yo también. Pero precisamente por eso, porque lo conozco bien, sé lo que está significando para él y yo estoy muy contenta. Estoy muy contenta porque creo que los demás, todos los que lo habéis precedido, os lo merecíais muchísimo, pero sin duda él como pocas personas. Así que estoy muy feliz, estoy muy feliz de que llegue esta noche y allí estaremos el próximo 7 de abril. Así que, enhorabuena pregonero y gracias por confiar en mí. Gracias por ver el video.